Estas son las cosas que desde Miami hasta Utah y miren para qué, de Paul Barcelona. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro canal junto a La Paisera. El agua del lado se les voy a enseñar. ¡Lo hicimos! 25 centos. Se me queman los deditos, se me parten. Bienvenidos al estado de Utah. Acompáñanos en una nueva aventura por carretera. Estaremos recorriendo aproximadamente 1200 millas en 7 días. Hay mucho que conocer y muy poco tiempo. ¿Lo lograremos? Si eres nuevo no te olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún video de nuestra aventura. Sin más, comencemos. Llame contigo. Si te vas de vacación. Llame contigo. Que sea de chaperón. Muy buenos días o buenas tardes como lo quieran llamar. Estamos aquí en Utah. Yo, D, E y La Paisera. Dile ahí cómo está el frío. Dile hola. En este momento nos encontramos en el South Lake. Le vamos a mostrar uno de los lagos más importantes de esta región. O el más importante de esta ciudad. Muy bonita. Lleno de montañas y excelentes paisajes. Tremendo frío. Pero estamos aquí para pasarla bien y disfrutarla en familia. Así que acompáñanos. El gran lago salado o el South Lake, localizado al oeste de los Estados Unidos en el norte de Utah, cubre un área de 4.400 kilómetros cuadrados. La salinidad del lago es mucho más alta que la del mar. Lo alimentan tres ríos muy importantes. Oso, Jordán y Weber. El cual le proporcionan 1.1 millón de toneladas de sedimientos al año. Debido a que no tiene salida, su nivel de sal es muy elevado. Por lo que el agua es muy densa. De modo que una persona puede flotar con mucha facilidad. Nos encontramos en un State Park. Se llama South Lake State Park. Como pueden ver a mi espalda. Ahí hay una montaña gigantesca. Y hay una fábrica. No se lo que se hace ahí, pero debe ser algo importante de la región. Y en esta zona. Aquí están los botes. Usted puede dejar su bote ahí. El lago parece medio congelado, pero no lo está. Aunque hace mucho frío. Muchísimo frío. Pero está bastante suave. Está bastante líquido. Vamos a subirnos al mirador a ver. qué nos ofrece esta vista de aquí. Esta ciudad se llama South Lake. El lago es un lago salado. Es el lago salado. Día que tiene 15% por ciento de sal. Muy pocas especies sobreviven debido a esta condición. La que tiene una bacteria crea esa salinización. aquí tenemos un mirador de leyes a sus 25 centavos aquí y puede tener una vista completa de lo que este paisaje le ofrece entonces aquí se me para y disfruta del frío y también de esta hermosa vista no se lo pueden ver allá está la luna ahí está la luna se encuentra la querida luna y desde luego tenemos nieve muchísima nieve la temperatura está cuánto en 11 11 grados esa casita que ven allá eso es un teatro allá hacen muchas fiestas discotecas según comentan la gente el nombre de este edificio es The Great South Air en la actualidad lamentablemente por razones desconocidas no está operando es sólo el comienzo de una semana llena de aventuras de mucho frío y mucho por encontrar cuánta tierra vacía increíble como no se puede caminar por esas piedras pero lo más probable es que te regañen ahí está el Visitor Center ahí hay un poquito de información en cuanto a este lugar que nos encontramos y esta es la brújula norte al frente este está aquí oeste y sur sobre el norte es para allá dentro del Visitor Center pudimos encontrar esta roca de sal la cual extrajeron del propio South Lake al mismo tiempo encontramos una pequeña exposición o un pequeño museo el cual nos daba otros detalles muy interesantes en cuanto a este majestuoso lugar la colcha muestran todos esos animales muertos ¡Wow! ve Dicen que cuando hace mucho calor el agua apesta un poquito debido al salitre, en estos momentos no hay, hace mucho frio y algo curioso, muchos animales muertos, no se si tiene que ver con la fábrica, que muchos de esos desperdicios van al mar, es lo mas probable pero tengan cuidado con lo que hacen, me estan destruyendo el planeta, asi que vamos a seguir disfrutando, acompáñenme y aqui esta Dilar con la gente ahi, oye tengo tremendo frio, me estoy congelando, dile hola, hola, ya, vamos el agua del lago, aqui tengo el coche de la niña, el agua del lago se los voy a enseñar, llega hasta aqui, esta congelado, miren todo eso vacio, osea el nivel del lago crece hasta aqui, ahi tenemos la nieve, y alla es donde estabamos ahorita, tomando unas fotos y demás, todo esto se llena de agua hasta aqui, cuando la marea sube, quizas en verano, la gente al parecer, estas le llaman la playita, se bañan, se bañan, y alla esta la mamá, y yo con el discoteco huelga, la de la ti, han aumentado como faña hermana he llegado, estaalista! asi de una aventura, es solo el primer día, es pura nieve Pura nieve Vamos a ver si pueda Subir Si Está un poquito resbaloso Pero nada, que no se pueda Dios Llegamos, sigamos, sigamos Ahí llegamos Uff Buenísimo Aquí está como una pequeña marina Ahí dejan sus botes El nivel del lago tiene que subir muchísimo Más tiene que ir por lo mínimo hasta aquí En temporada Cuando es alta Estaremos esta semana visitando todas estas montañas Especialmente el sur Y esa fábrica es la pregunta ¿De qué será? ¿Qué harán? ¿Qué consumirán? Existen muchos ferrocarriles De 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 Tanques De Como para almacenar el Petróleo Gas Sabe de Dios Y si tiene un RV Puede venir y quedarse Parte de la vida americana Este fue el regalo que nos han hecho Aquí ya estamos Vamos a ver que le están haciendo a la gorda Que estaba protestando la paisera No quería irse Se me queman los deditos Se me parten ¿Qué pasó mi amor? Tiene frío ¿Te tienes frío? ¿Qué pasó? Aquí es la entrada de la El parque Esto cuesta 5 dólares La entrada Es una State Park Y la carretera Es solo un pedacito Es un poco humado No es A facto Es Es un calle romés Es tierra Pura tierra Es lo que tenemos Apenas comenzaba nuestra travesía Por el estado de Iota Lo que habíamos visto hasta el momento Nos había impactado muchísimo ¿Qué nos depararía el futuro? Bueno, le animamos A que nos acompañe Durante estos 7 días En los próximos videos Si ha llegado hasta aquí Le damos las gracias Y no olvide Suscribirse a nuestro canal Y darle like A nuestro video Nunca olvide Vivir bien Es un arte Nos vemos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos ¡Gracias!